La realización de los talleres comunitarios son el resultado del trabajo multifactorial que se realiza en cada demarcación de los consejos populares con el objetivo de solucionar planteamientos, situaciones de vulnerabilidad en cada barrio o comunidades pilonenses. En tal sentido, los delegados de las circuncriciones del Consejo Popular Batea Azucarero efectuaron su evento municipal con la presentación de siete trabajos, los cuales mostraron soluciones colectivas de conjunto con los miembros de los grupos de trabajo comunitario en las circuncriciones de esta demarcación en la cabecera del territorio. Del evento resultaron reconocidos tres trabajos, un relevante, un destacado y una mención. Las temáticas presentadas giraban en torno a soluciones en la producción de alimentos en patios y parcelas, desarrollo de actividades de promotores culturales en las comunidades y la solución con recursos propios a varias familias necesitadas del servicio de agua por la red hidráulica. Son resultados del trabajo cotidiano en cada una de las circuncriciones pilonenses. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.